Hola mi queridísimo Sagitario, bienvenido a mi canal. Hoy quiero compartir contigo la lectura especial para esta luna nueva en el signo de Piscis. Antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Sagitario, que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios, hacéis que cada día esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Sagitario, millones de gracias de corazón. Dicho esto, que es lo más importante para mí, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Sagitario, pero seguro que encuentras un mensaje importante y poderoso para esta lunación. Recordarte que esta lectura es para Sagitario de Sol, Luna y Ascendente. Por eso, mi queridísimo Sagitario, es muy importante que también cheques la lectura de tu Ascendente. Ahora sí, vamos con esta lectura especial para esa luna nueva en el signo de Piscis, esa luna que nos invita a la reflexión, que nos invita a buscar nuestros sentimientos más profundos, a nuestras emociones, esa luna que nos dice que nos entreguemos a lo divino, mi queridísimo Sagitario. Vamos a ver qué nos quieren decir para ti. Una cartita para Sagitario, por favor. Para ello, solamente voy a utilizar un tarot y dos oráculos. Ahora sí, comencemos con la lectura. Una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está. Fíjate, salió una boca abajo y otra boca arriba. En la base, fíjate, se nos queda la carta número 15, la carta de el Diablo. Esta carta maneja la energía de Capricornio. Y esta carta nos viene a decir, mi queridísimo Sagitario, pues que tienes que abrazar a tu sombra, ¿vale? Tienes que abrazarla, abrazar esos sentimientos tan profundos que no muestras, esa negatividad, ¿no? Esa sombra que te está atando y que no te deja avanzar hacia donde tú tienes que ir, ¿vale? Como que nos está diciendo que tienes que reflexionar sobre la situación en la que estás viviendo y quitarte todos esos pensamientos negativos que te están produciendo esas emociones contradictorias. Porque fíjate que en la mesa se nos queda el 9 de bastos. Esta carta maneja la energía de Leo de Acuario y tu energía, mi queridísimo Sagitario, Sagitario. Y nos viene a decir, pues que es, sí, estás a la defensiva, que es muy probable que estés cansado, que estás cansado o cansada de luchar, ¿vale? Que tienes un poco de desgaste, ya sea desgaste físico o quizás desgaste emocional. Es muy probable que por todos esos pensamientos negativos tengas ese desgaste. Y que necesitas, pues, esa recuperación, que no estés tan a la defensiva, mi queridísimo Sagitario, sino que te abras, te abras a esas emociones, que no las tengas encerradas. Vamos a ver qué nos quieren decir para ti, tus guías, tus maestros, el universo. Una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está. Fíjate, en la base se nos queda la carta número 50, la carta de la suerte. Y vemos ahí un trébol de cuatro hojas con una mariquita, no sé cómo se llamará en su país. Y dicen, te dicen, cree en tu buena estrella y provocarás verdaderos golpes de suerte. Pues a lo mejor ahora mismo, pues, todas esas sombras, esas nubes que tienes en la cabeza, esas ataduras que tienes, pues a lo mejor son ataduras por tema de dinero, ¿no? Por tema que a lo mejor te hace falta algo de dinero para salir de donde estás o para emprender eso que quieres. Y eso te está provocando un dolor emocional, te está provocando pensamientos negativos, ¿no? Pues fíjate lo que te están diciendo, que creas que tú tienes una estrella, tú eres una estrella, mi queridísimo Sagitario. Tú encuentras las soluciones a todo para así que provoques, cambiar esos pensamientos negativos, ¿vale? Por esos pensamientos positivos, para así provocar y llamar esa suerte para llevar a cabo ese nuevo comienzo, ya que el signo de Piscis son finales y la luna nueva son nuevos comienzos. ¿Por qué? Porque el signo de Piscis es el último signo del Zodíaco. Es como darle un fin para un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Pero tienes que reflexionar y buscar esas emociones, esas emociones positivas, no esas emociones negativas, ¿vale? Y no estar tan a la defensiva y tan cansado, ¿vale? Para poder atraer toda esa buena suerte a ti. Porque fíjate que en la mesa se nos queda el gran plan. Y vemos ahí a una mariposa como sale de su crisálida. O sea, va a haber una transformación en ti. Y te dice, la vida está sembrada de lecciones planificadas y coincidencias para hacerte crecer. O sea, lo que te está diciendo es que resurjas, que dejes atrás todos esos pensamientos negativos, que pienses en positivo, que resurjas como la mariposa, ¿vale? Que después de estar metida en su crisálida, sale toda volando ella y preciosa hacia ese nuevo comienzo, ¿vale? Que dejes de quitarte, que te quites esas preocupaciones. Esas preocupaciones porque estás bendecido por la buena suerte. Pero tienes que cambiar esos pensamientos. Y dejar atrás esa sombra que no te deja avanzar. Esas ataduras que no te dejaban avanzar. Esa toxicidad que tú mismo te creas, mi queridísimo Sagitario. Vamos a ver qué nos quieren decir para ti tus guías, tus ángeles, el universo. Una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está. En la base se nos queda la Dolomita. Y fíjate que es un mineral rosa. El mineral rosa, igual que el verde, son los minerales que rigen el chakra corazón. Y te dicen, permanecer firme en la propia fe. El resultado que esperas depende de que mantengas una actitud mental positiva. Fíjate que te lo vuelven a decir, mi queridísimo Sagitario. Como que tienes que cambiar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Para atraer esa suerte, para salir hacia adelante y resurgir como esa mariposa, con esa transformación. Y llegar a ese nuevo comienzo, a esas nuevas aventuras que te esperan, mi queridísimo Sagitario. Porque fíjate que en la mesa se nos queda la Sodalita. Y te dice, relacionarse con los demás y participar. Crea nuevas relaciones y amistades sanas que te sirvan de apoyo. Entrando en contacto con un grupo de personas de mentalidad parecida. Pues es muy probable que te estés rodeado de gente ahora mismo, pues un poco negativa. Y eso también te está repercutiendo a ti. ¿Vale? Porque también te crean que tú seas negativo. O sea, crean esa, como diría yo, esa sensación, esos pensamientos de negatividad. Entonces lo que te vienen a decir es que te relacionas con gente positiva. Gente que te empuje a ese nuevo comienzo. Gente que te lleve a quitarte todas esas ataduras y esa toxicidad en la que te has metido. Que has perdido la fe y lo que te vienen a hacer es que reflexiones de verdad. Que hagas esa recuperación. Que no estés a la defensiva. Sino que sigas hacia adelante y que resurjas como esa mariposa. Que dejes esas sombras. Que busques esos sentimientos tan profundos que tú tienes. Que los saques a la luz, que los medites, que los mires, que los reflexiones, que los contemples. ¿Vale? Para así encontrar otra vez la fe. Para que esa fe te lleve a esa buena suerte. A ese golpe de suerte que te va a llevar a ese nuevo comienzo. Y a crecer, mi queridísimo Sagitario. Muchísimas gracias por acompañarme un vídeo más. Por escuchar lo que las cartas querían comunicarte para esta luna nueva. También decirte que he subido un vídeo hablando más profundamente de esta luna. Para que así entiendas un poquito mejor de qué va esta lunación. Si te ha gustado te invito a que le des a un like, te suscribas y que lo compartas con quien tú creas que lo necesite. Muy importante darle a la campanita para que Youtube te avise de los nuevos vídeos que vayas subiendo en el canal. Así que mi queridísimo Sagitario. Muchísimas gracias por escucharme un vídeo más. Por acompañarme un vídeo más. Espero de todo corazón que resurjas como esa mariposa de su crisálida. Que abras tus alas a todos esos pensamientos positivos. Que te quites esa sombra que te lleva persiguiendo durante mucho tiempo. Esos pensamientos negativos. Esa toxicidad que tú te has creado. Esas ataduras. Que encuentres a esas personas que te lancen hacia ese nuevo comienzo. Y que no pierdas la fe. Porque sin perder la fe provocarás que toda esa suerte venga a ti. Que pases una feliz luna nueva. Nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.